¿Qué es la pirotecnia? Luego que varias localidades de la provincia reglamentaran el uso total o parcial de la pirotecnia, el debate se ha instalado nuevamente en General Pico. Dialogamos con referentes de la Asociación Protectora de Animales, con concejales de la oposición y también del oficialismo, quienes plantearon su posición al respecto. Estamos trabajando viendo la posibilidad de presentar algo que tenga que ver relacionado con los fuegos artificiales que sean de efecto lumínico y que no sean sonoros, ¿no es cierto? Este trabajo se debe a las manifestaciones públicas que se han hecho de acuerdo a distintas agrupaciones y a una iniciativa nuestra también propia de que, considerando que nosotros en el transcurso del año tuvimos expedientes en tratamiento que estaban avalados por firmas de vecinos, no pudimos concretar ante el fin de año una respuesta a esta solicitud, pero tenemos el compromiso de que íbamos a trabajar en este periodo para poder presentar algo en este año. Y nosotros desde el bloque del FREPAN también. Estamos trabajando en un proyecto de prohibición, intentando volver a poner en tratamiento el proyecto originario que había entrado. Lo que pasa es que en ningún momento, desde el bloque justicialista, hubo una intención, una decisión política para ponerle el moño a este tema. Pero a partir de la renovación de las autoridades, de la protectora, y de que el 24 para muchos fue una situación estresante, ese punto hizo que nosotros decidamos, bueno, manifestémonos pacíficamente en la Plaza Seca. La convocatoria salió de manera auténtica y espontánea desde una red, como es Facebook, a través de nuestra página, que es la de APA, y la gente masivamente nos acompañó. Ese fue el resultado. Lo único que queremos es que la pirotecnia se regule, y si se puede prohibir, mejor. Ya el hecho de que haya alguien que haya captado esta necesidad, y de que aparezcan los diarios, gente, funcionarios públicos, que manifiestan estar también preocupados, para nosotros es muy positivo. Estamos buscando algún equilibrio, alguna medida alternativa, por eso no se ha tomado la decisión de prohibirla el año pasado. Estamos dispuestos a escucharlo, a escuchar ambas partes, y sobre todo también a escuchar al resto de la población, porque si bien los que representan a las agrupaciones son una parte de la población, también hay otra parte de la población que no está convencida o que no está de acuerdo con la prohibición de la pirotecnia. Esta cuestión de prohibir la pirotecnia no tiene que ver con un capricho o con un gusto personal, tiene que ver con la evaluación que uno hace de los riesgos que se ponen de manifiesto al manejar este tipo de elementos. Estamos abiertos a debatir el tema todas las veces que haga falta. Esto es una medida que pedimos en pos y en beneficio de todos. A la manifestación se acercó un papá muy conmovido con un chico que tenía problemas de autismo. Este chico sufre mucho con respecto a la pirotecnia y él estaba conmovido por esto. O sea, él lo veía desde el lado de su hijo, hubo gente que se acercó por sus nietos, hubo gente mayor que se acercó por ellos mismos porque los angustia, los mortifica, y la mayoría fueron por sus animales, pero encantados de hacerlo. O sea, a mí me parece que es una medida que abarca a todos. Nosotros podemos hacer la mejor ordenanza, pero si después los controles y las sanciones para quienes las infringan no existen, también va a ser un problema.